¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas luchas las hicimos sin público y era bastante complicado, ¿no? No sentir el calor de la gente gritándote, apoyándote, abuchándote y demás. Oye, un año y medio casi casi de la pandemia, ¿había algunos planes de buscar un campeonato, una máscara o algo, una lucha que tú tenías un sueño y no se logró? Actualmente ausento un campeonato que no me lo puede traer por cuestiones de avión y demás pesos, pero actualmente tengo el campeonato Reina de Reinas de Arena Nacionalista. Y ahora sí que yo pienso o planeo seguir preparándome para que me sigan llevando a este tipo de giras y no defraudarlos. Dar un buen sabor de boca a la gente y a los promotores que confían en mí. Muchísimas gracias, agradecemos tus palabras y bienvenido una vez más aquí en Arena Roberto Paz. ¡Gracias!